Retiro masivo en la Policía Nacional, más de 30 oficiales dejan la institución. En un hecho sin precedentes, más de 30 oficiales han sido retirados de la Policía Nacional de Colombia. Este jueves se conoció que 22 mayores y 11 teniente coroneles fueron retirados de la Policía Nacional, quienes llevan más de 20 años en la institución. Todos fueron llamados a calificar servicios tras una junta asesora del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien firmó la resolución, explicó que los retiros se ajustan al Decreto Ley 1791 del 2000, que establece la calificación de servicios y la oportunidad dentro de la jerarquía policial. Reconoció la dedicación y el servicio de estos uniformados a la sociedad. El retiro de algunos oficiales se ajusta al Decreto Ley 1791 del 2000, que establece la calificación de servicios y la oportunidad dentro de la jerarquía policial. Reconocemos su dedicación y servicio a la sociedad, señaló Velásquez en su cuenta X. El ministro había dicho en su más reciente intervención en el Senado que los retiros de uniformados en la Policía Nacional y las fuerzas militares son considerados como una práctica corriente en la fuerza pública. No solo se retiran generales, sino coroneles, capitanes, y en ese proceso cuando no se llama curso porque no está el espacio, los tenientes que no son llamados, deben ser retirados del servicio, aseguró en aquella oportunidad. A su vez, el ministro recordó que, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 se han presentado ante el Senado de la República por este gobierno 72 ascensos de generales y almirantes, y todos han sido aprobados por unanimidad. Según dijo Velásquez, hay varios factores que pueden incidir en esta decisión de retirarse sin tener derecho a la asignación de retiro, la lejanía familiar, las condiciones salariales, entre otras. Este retiro masivo de oficiales de la Policía Nacional se produce en un contexto de tensiones crecientes en la institución. Según Armando Vergara, veedor de la Policía, los retiros se deben a la desmotivación que existe entre algunos funcionarios debido a factores como el sueldo salarial, el desacompañamiento jurídico en los procedimientos y el maltrato de la ciudadanía.